Colombia, con cerca de 100 años de historia en el sector textil-confecciones, es reconocida en el continente americano por tener una industria avanzada, de alta calidad y con un gran talento humano. Año tras año, ferias como Colombia Tex y Colombia Moda, realizadas en Medellín, dan fe de la importancia del sector, donde inversionistas extranjeros y nacionales se reúnen para cerrar negocios millonarios. Hoy en Así lo Hacemos, conoceremos cómo el SENA, a través del Laboratorio Textil del Centro Tecnológico de Gestión Industrial en Antioquia, ayuda al sector textil-confecciones. Tenemos cinco ambientes, tenemos tres ambientes de aprendizaje, donde los aprendices hacen los ensayos, tenemos dos ambientes que prestan los dos servicios, hacemos formación y hacemos prestación de servicios a la industria. La formación de los aprendices permite que el sector tenga una mano de obra que conoce de todos los procesos. Es importante que ellos conozcan todo el proceso, para que en un momento cuando tengan que hacer un análisis, ellos sepan, o sea, tengan el global de todo el conocimiento. En vista de que es una formación teórico-práctica, tenemos un constante contacto con todos los procesos a realizar, inclusive con la misma maquinaria que utilizamos para cada proceso. Muchos de las personas que trabajan en los laboratorios son aprendices SENA, fueron personas que estudiaron en el SENA o tecnólogos textiles. Además de la formación, el Laboratorio Textil presta sus servicios a las empresas del sector, realizando análisis e investigaciones que hacen mejorar los productos. Este laboratorio lleva aproximadamente unos 40 años en la industria, fue el primer laboratorio que se creó y en las empresas no había laboratorios. Entonces era el laboratorio donde todo el mundo venía a probar las características de sus productos. El Laboratorio del SENA es un laboratorio sumamente confiable, adicional, complementa con algunas pruebas que no se tienen montadas en el laboratorio y nos hace los chequeos y nosotros simplemente pagamos por ellos. Dentro del laboratorio conoceremos tres procesos que son muy utilizados por las empresas del sector. Vamos a realizar la prueba que se llama tensión, en la cual se trazan cinco muestras en el sentido de la urdimbre y ocho muestras en el sentido de la trama. La Máquina Universal de Ensayo es un dispositivo que tiene un sistema de programación, en el cual consta de una mordaza fija y una mordaza móvil. Monto la muestra en medio de esas dos mordazas, la prenso, luego programo el equipo y establezco una carga determinada para poder evaluar el material. Este mismo procedimiento lo realizo con las cinco muestras al urdimbre de la tela y con las ocho muestras en el sentido de la trama. Luego saco un valor promedio y un coeficiente de evaluación para poder establecer cuál es mi dato real. Otro de los ensayos que es importante para las empresas es el número de torsiones que tienen los hilos. El equipo presenta unas guías por donde transportamos el hilo, tiene unas pinzas que sujetan el hilo, la longitud determinada. Hasta ahí colocamos la muestrecita. Ya cuando tenemos esto bien establecido que el punto de inicio sea cero para la longitud de la muestra, le damos estar al equipo y ya él automáticamente da la lectura. Nos hacemos un número de pruebas de 18, luego sacamos un promedio para determinar el número definitivo de torsiones. El último proceso que vamos a mirar es la soledad de color al froto. Si tenemos una muestra del tamaño del equipo, lo montamos en el equipo, lo sujetamos con un rodillo tensor, bajamos el dedo con el que nosotros vamos a hacer la prueba, le damos manivela. Ya después de contar los 10 ciclos, nosotros levantamos el equipo, sacamos el testigo y evaluamos. Ya cogemos, nos vamos a la cabina de luces, evaluamos qué tanta transferencia de color presenta, cómo lo hacemos con una escala de gris. Con más de 40 años de experiencia, el Laboratorio Textil les entrega a sus usuarios unos resultados confiables, gracias al personal, sus conocimientos y a los equipos instalados dentro del laboratorio. Son 700 solicitudes las que se atienden al año en este laboratorio, lo que se traduce en prestarle el servicio a 350 empresas del sector para que ellas, día a día, mejoren sus productos, para que los compradores tengan al final prendas y accesorios de mayor calidad.